Para todos esos amores prohibidos ¡Lo pueden bailar! Dice la gente que lo nuestro no puede ser Que a la mirada de Dios todo esto es pecado Habla porque yo no sabré lo que nosotros sentimos Y que no importa que diga la gente que nuestro amor es prohibido Amor prohibido Porque yo tengo tu esposa y tu marido Que no es amor todo esto que sentimos Dice el deseo y que es cosa de niños Todo este amor prohibido Amor prohibido Porque yo tengo tu esposa y tu marido Que no es amor todo esto que sentimos Dice el deseo y que es cosa de niños Todo este amor prohibido Cumbia Y la cual más arriba, la cual más arriba Dice la gente que lo nuestro no puede ser Cada mirada de Dios todo esto es pecado Habla porque yo no sabré lo que nosotros sentimos Y que no importa que diga la gente que nuestro amor es prohibido Amor prohibido Porque yo tengo tu esposa y tu marido Que no es amor todo esto que sentimos Dice el deseo y que es cosa de niños Todo este amor prohibido Amor prohibido Porque yo tengo tu esposa y tu marido Que no es amor todo esto que sentimos Dice el deseo y que es cosa de niños Todo este amor prohibido Muchísimas gracias Muchísimas gracias 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 Gracias